La vacunita de neumococo, estamos aplicando a adultos mayores de 50 años en adelante y la vacunita de COVID, traemos la primera, segunda, tercera y cuarta dosis, se está aplicando aquí de lunes a sábado, pueden traer la credencial, con la credencial les sacamos los datos y con esa le damos lo que es un comprobante, estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde acá, no se preocupen por si piensan que vamos a juntar 10 personas para vacunarlos, nosotros vamos juntando las 10 personas conforme el día, nosotros aquí les damos los comprobantes, traemos la vacunita como viene en orden, sin ningún problema, cuando ustedes gusten, para toda la población. En el caso de la vacuna de neumococo, ¿qué previene? Esta nos ayuda a prevenir enfermedades respiratorias como bronconeumonía, neumonía, también prevenir enfermedades como lo que es, no prevenir, más que nada proteger de asma, todas esas enfermedades que pueden dañar a nuestro sistema respiratorio. Habíamos, bueno, se había visto que se había suspendido la vacuna de COVID, ahorita nuevamente... Se reinició, apenas tiene como una semana que empezó otra vez la campaña de vacunación de COVID, se está aplicando a toda la población en general, a mayores de 18 años, extranjeros, mexicanos, sale totalmente gratis, no tiene ningún costo, la vacuna es Abdala, es de laboratorio Abdala, es la cubana, esta tiene 98% de efectividad, tiene un poquito más que lo que es Pfizer y Astra. ¿En el caso de los menores de edad no hay ahorita vacuna? En este caso, ¿cómo han percibido al menos la población? ¿Cuántas dosis tienen? ¿Qué es lo que vienen buscando? Lo que venimos buscando ahorita es metas diarias de 30 personas de COVID y por lo menos 15 personas de neumococo. Ahorita la población, como apenas estamos iniciando, nos está costando un poquito, por eso invitamos a la población en general a que acudan aquí a los centros, a los módulos a vacunarse. Ya sea que estemos aquí, somos módulos que estamos temporalmente, ya sea aquí en el centro o en los alrededores del centro o igual acudir a la unidad médica número 11.